El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, va a llamar este lunes al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para mantener una reunión y hablar del debate de investidura del candidato popular del próximo 26 de septiembre. En las próximas horas el presidente Feijó llamará al secretario general del Partido Socialista, al señor Pedro Sánchez, para solicitarle un encuentro y una reunión. Una reunión que Sánchez aceptará. Por supuesto, cuando nosotros nos llamen, acudiremos a esa reunión. Con esa llamada de Feijó a Sánchez, arrancaría la ronda de contactos que va a mantener Feijó con todos los partidos con representación en el Congreso, salvo Bildu. Con quien se ha abierto a dialogar el Partido Popular es con Junts, una postura que han criticado desde el PSOE y Sumar. El Partido Popular habla, dialoga y el resto de las fuerzas políticas cedemos, ya está bien. No tiene ni principios ni palabra, porque ahora parece que quiere hablar con los independentistas, después de haber demonizado ese diálogo durante toda la campaña electoral. Sumar que ve encaje a una amnistía que reclama a los independentistas catalanes y ya trabajan para encontrar la fórmula técnica que mejor se adecue para aplicar una futura ley. Creemos que tiene encaje. Como saben, nosotros tenemos 20 expertos juristas, lo hemos explicado ya, trabajando en encontrar la fórmula técnica que mejor se adecua. Mientras que el PSOE apela al diálogo. Una herramienta que es el diálogo y siempre dentro de un marco, que es la Constitución. Esa ha sido nuestra coherencia a lo largo de estos cinco años y es la misma coherencia, el mismo marco en el que vamos a seguir trabajando. Una ley de amnistía que ha sido rechazada por el PP. Una ley de amnistía no tiene cabida en nuestro tratamiento constitucional. Esta ley de amnistía tendría que ser votada en el Congreso tras la formación de un gobierno. La ley de amnistía no tiene cabida en el Congreso tras la formación de un gobierno.